¿Cuáles son las etapas de perforación del que será el principal pozo exploratorio a realizar en territorio mendocino por la empresa YPF dirigido a la formación no convencional Vaca Muerta? Si bien ya han habido algunos pozos exploratorios en el área puesto Rojas en cercanías de Malargua ya por 2017 y 2018, este será el primer pozo en el cual las etapas de fractura van a ser similares a las que se están realizando en la provincia de Neuquén. La empresa proyecta 17 etapas de fractura en su pozo PBNX 101 a realizarse en el área mencionada. Estas etapas de fractura consumirán, según los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa YPF, un total de 25 millones de litros de agua y aproximadamente 8.000 toneladas de arenas silicias. Estas arenas y el agua son las que se mezclan junto a una serie de aditivos, aproximadamente 30 químicos, para extraer el hidrocarburo no convencional de la formación Vaca Muerta. De esa cantidad de agua utilizada y esos químicos, el mismo estudio de impacto ambiental contempla que se recibirán del pozo luego de fracturados aproximadamente 7.500.000 litros de Flowback. El Flowback es el líquido que regresa de las etapas de fractura, un líquido totalmente contaminado que no puede ser, es agua totalmente contaminada que no puede ser reincorporada al ciclo hidrológico, no puede ser tratada ni utilizada para otras instancias productivas. El destino final de ese agua tendrá que ser el subsuelo nuevamente a partir de su reinyección en pozos sumideros. En dicho estudio de impacto ambiental, la empresa no menciona el riesgo sísmico que conlleva el fracking en las formaciones no convencionales, pese a ya tener toda la información y las investigaciones realizadas en la provincia de Neuquén, en los pozos shale ya realizados en la provincia de Neuquén. El pozo exploratorio se encuentra a tan solo 9 kilómetros del cauce del río Colorado, al norte del mismo, y como decíamos sería el primer pozo en formación shale que supere ya las tres etapas de fractura que se le habían hecho simplemente a los pozos en puestos rojas, en aquel momento hechos por Petrolera El Trébol, la compañía del grupo Vila Manzano.